En el marco de la celebración de los pueblos indígenas, se llevará a cabo el concierto estatal de tradición y nuevas rolas, transformación y difusión sonora en el Parque Central de Calpulalpan el 30 de agosto a las 17 horas, comenta la jefa de Patrimonio y Programas Culturales del ITC, Luz Estela Hernández Telles. Son propuestas que se están haciendo en todo el país, en donde los jóvenes hacen una fusión, por ejemplo, con música tradicional en lengua originaria y lo mezclan con el ska, lo mezclan con el rap, lo mezclan con el hip hop y el resultado es una propuesta fresca y una propuesta que los jóvenes están haciendo como una manera de arraigo, de arraigo a sus tradiciones, de arraigo a sus pueblos. Este sábado 30 de agosto tenemos el primer concierto estatal, que se llama de tradición y nuevas rolas, transformación y fusión sonora, en donde va a haber la presentación de grupos de Tlaxcala que están trabajando en torno a esto. Usa una propuesta que se hará con tres grupos de Tlaxcala, un invitado de la Ciudad de México y por supuesto involucramos algo muy tradicional que son los danzantes de Tlaxcala. Cada día son malas agrupaciones que en busca de su identidad fusionan diferentes ritmos con sus sonidos tradicionales. Por lo menos tenemos detectados siete grupos hasta ahorita que están trabajando en música de fusión, hay dos grupos que entraron precisamente y fueron beneficiados con el apoyo del PACMIC para trabajar en torno a estas fusiones, entonces sí estamos detectando grupos que están haciendo esta nueva propuesta. Es una motivación de arraigo en sus comunidades. Los jóvenes están haciendo solo esto, ellos desde sus comunidades están buscando la manera de apropiarse o de preguntarse qué somos, de buscar esta identidad, qué somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y a partir de esa pregunta o esa búsqueda de identidad como músicos y como artistas están experimentando. Resultado del concierto estatal, se elige a la banda que representará al estado de Tlaxcala en el concierto nacional a realizarse en el mes de noviembre en una comunidad del estado de Sonora. Para Sistema de Noticias, Edith López.